Hoy vamos a preparar una barbacoa rápida en una Instapot. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son carne para deshebrar o aquí lo compré como sirloin picanha roast, cuatro papas, media cebolla, dos cucharadas de ajo, orégano, comino molido, dos hojitas de laurel, medio cubito de caldo de res, sal y pimienta. Muy importante, una taza de agua. Sin agua no jala la Instapot. Conecta tu Instapot y la vas a poner en saute. Vas a dejar que esté caliente. Quita esta por mientras y vamos a ponerle un poquito de aceite. En tu taza de agua, pon a remojar el cubito de caldo. Lo único que tienes que hacer es que se queme un poquito por los lados. Ahora si vas a retirar la carne. Ya que retiras la carne, vas a vaciar la cebolla. Revolver la cebolla. Vamos a ponerle el ajo. Revolver, revolver, revolver. Agua. Ya que pusimos el agua, vamos a apagarlo. Y lo vamos a poner en manual por 30 minutos. Agregamos el orégano. Agregamos el comino. Agregamos las dos hojitas de la orégano. Le ponemos sal. Y la pimienta. Está tapada. Pero ya se la puse. Ahí está. Vuelta, vuelta, vuelta. Steer, steer, steer. Vamos a regresar la carnita. Adentro. Ya la pusimos adentro. El aparato viene con uno de estos. Es un vaporizador. Bueno, lo vamos a poner. Y luego este. En medio. Que quede ahí. Ahora sí. Vamos a taparlo. No se olvide ponerlo en sello. Sello. Ahora nomás esperar los 30 minutos. Pues esperar, 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 esperar. Lo bueno es que ya acabó. Bueno, no exactamente. Ahora necesitamos esperar 12 minutos para que se libere la presión naturalmente. Bueno, ya pasaron 15 minutos. Me tardé un poquito más, pero... Acalentando tortillas. Y hice una salsa. Mira, mira. Por chile. ¿Ven? ¿Ven? Y ya está. 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 Y ya está.